Pero igual lo jugamos. Yo quiero meterme a juegos de Ichiyo, pero me da miedo eso que dicen que a veces hay cosas raras, o sea, de hacks. Nah, pues no vas a bajar pendejadas, bajar juegos que tengan reviews, análisis, videos. Claro, pero o sea, ¿no dijeron que a veces se cuelan algunos juegos raros o no? Sí, pero pasa a veces, o sea, no siempre. A veces, pero ese a veces me da miedo. Sí, nah, pero yo llevo jugando juegos de Ichiyo y nada más me han hackeado dos veces. Y yo llevo, ¿cuántos años? Como cuatro años, cinco años. Dos veces tampoco, me da miedo decir dos veces, ¿no? Pero aprende después, o sea, aprendes a tener media disminuidad. Pero ¿cómo te han hackeado? O sea, ¿qué te sacaron o qué? No, lo que pasa es que tú abres un .exe y el .exe en teoría debería abrirte un juego, pero no abre el juego. Lo que hace es que abre rápido como un CMD, pum, 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 y no pasa absolutamente nada. Entonces, por más que tú lo abras y tal, pues no se va a abrir ese supuesto juego, ¿no? Entonces ahí es cuando ya sabes que valió todo verga y más vale que cambies todas las contraseñas de tu cosa y formate la PC en ese momento. Ah, pero se demora, o sea, te da tiempo a cambiar. Sí, se demora, se demora porque pues son como 24 horas, estoy casi seguro que sí. Ya lo temí yo. Ok, entonces, ni bien pasa eso. De hecho, hasta dicen que desconectes el internet o algo así, dicen también. Ah, bueno, eso no lo sabía. Quizás sí. Desconecte el internet rápido y empiezas a cambiar todo o algo así. Ajá, exacto, exacto. Esa es buena. Sí, o sea, te digo, vas aprendiendo trucos. Yo ahorita creo que soy inhaqueable. Ay, la mierda. Yo, a mí me hackearon, no sé si te conté a ti, a mí me acuerdo que hace como un año. No, dos. No sé, dos o tres ya, ya fue hace mucho ya, porque me acuerdo que yo manejaba el correo. Entonces, este, me dio una propuesta, pues, ¿no? Que era de Razer, creo que era. Me dijeron, mira, es un catálogo, te vamos a enviar una silla, no sé qué. Yo dije, a la mierda, God. Y lo decían, pero tienes que descargar este catálogo. Y yo, ¿cómo? Si es este catálogo actualizado, tienes que abrirlo en .exe. Y yo era muy ingenuo, pues, ¿no? Y dije, ok. Ok, aún así, tenía mis dudas y, por si acaso, yo me compré una laptop, porque justo quería comprar una laptop para viajes, así. Y lo abriste ahí. Y dije, y en la laptop quité todas las cuentas, estaba como nueva prácticamente, y lo abrí ahí. Pues bien pensado, sí. Sí, la verdad que sí. Lo abrí ahí, dos clics, pum, se abrió, se me da y se cerró. Y dije, bueno, bueno, bueno. Sí, no, eso es la primera señal de que todo era el carajo. Sí, y yo me asusté bien feo y ya está, no, boom, desconecté Wi-Fi y la mandé a formatear la laptop, toda esa gracia. Ah, yo también lo hice, sí, no, no, yo también lo hice. Pero es lo mejor, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Es puro instinto de supervivencia, Simón. Yo, aunque parezca muy exagerado, yo ni siquiera hice eso, hermano, yo. Pero aquel entonces me acuerdo de que en cuanto vi el hack, lo apagué todo, sabía que era un hack 100%, y me compré otra PC, te lo juro. Ah, porque tú lo abriste en tu PC, pues, ¿no? Sí, lo abrí en mi PC personal, entonces me compré la otra PC y la instalé y tal. Y en cuanto estaba ya con la otra PC instalada, al otro día lo hice, todo lo hice en chinga. Ya mandé a formatear la otra más tranquilo. Claro. Ajá. A la que lo conoce, y ya, y luego tenía pensado eso, pues no, cualquier cosa, descargarlo ahí y luego. Pero igual, o sea, sí es real, eh, o sea, sí hay empresas que te hacen descargar cosas y así. Yo, a mí me hackearon por bajarme el cyberpunk. Ah, ¿sí? ¿Pero fue la misma empresa? Sí, no, a mí me dijeron, no, esta es otra que me dijo que tenía que, que si quería participar en una campaña de cyberpunk. Y como por aquel entonces, cyberpunk era la onda que estaban esperando que salieran hace rato, que estaba Keanu Reeves. Ah, entonces yo me dejé llevar y dije, a huevos, sí, sí quiero participar en una campaña de, 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 de cyberpunk. Y que me meto y me dice, vale, mira, tienes que descargarte este launcher. Eh, no es el juego, es el launcher. Y este launcher te va a descargar la versión streameable del juego. Y pues todo en mi cabeza tenía mucha lógica, ¿no? Ah, pues sí, digo, no, no pueden entregarme el cyberpunk normal, tiene que ser uno por launcher porque, porque me lo van a dar antes de tiempo. Claro. Y, y que me lo bajo y que se me abre, es un punto ex, le doy doble clic y no se abre, hueón. No se abre nada. Y, y, y yo dije, ah, pues bueno, está bien. Y les mando un correo, les digo, hola chicos, lo traté de abrir pero no se abre, ¿alguna ayuda? Y, no me respondían. Dicen por correo. Ah, sí, sí, ok. Ajá, y al, al día siguiente, como por la tarde, 24 horas después, me dicen, me dicen mis moradores, no mames nada, te hackearon, pendejo. Te está, tu canal, tu canal hackeadísimo, bro. Vete a ver, y que, criptando, y que hablando de criptomonedas. Ah, ¿sí, en Twitch? No, de mi canal, no, de mi canal de YouTube. Ah, de YouTube, ¿eso cuándo fue? Sí, 2019, cuando salió Cyberpunk, no me acuerdo. Ah, ok, ah, la mierda, ok. Pero sí te ayudó YouTube, ¿no? Puta, pero cómo me costó. No, 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 fue súper difícil que me ayudaran. Tuve que mandar un montón de correos, parecían respuestas automatizadas. Yo ya estaba al borde del colapso porque les decía, chicos, de verdad, necesito ayuda. Y ellos, hola, buena tarde, estaremos revisando, no sé qué, no sé qué. Pero eran así respuestas que no te dejaban tranquilo, que no te daban paz. Claro, ajá, sí, sí, sí. Y decía, oh, Dios, estoy hablando con bots, con putos bots. Es que sí, el sistema de YouTube es muy raro, cómo respondemos así. Y de ahí fue que me dejaron los dos strikes permanentes, ¿te acuerdas que te dije? Dos strikes permanentes. O sea, ahorita si te meten otro, ya te cierran el canal. Ah, ajá, desde el 2020, sí, sí, sí. ¿Pero en qué canal? El de Natalán. Natalán en principal. Ah, la mierda. Sí. ¿Pero no has pensado como en tener otro, por si acaso? O sea, si tienes otro, creo, ¿no? Pero, ¿cuántos tienes? Tengo dos. Mira, yo te iba a contar. No, que estaba hablando con el chat. A ver, dime. De que me acordé, justo cuando dijiste eso, de que le respondiste el correo. Yo cuando me hackeó esto de la laptop, yo le seguí el juego. ¿A poco? Sí, yo le seguí el juego porque dije, ah, si era hack, hijos de puta. Y le respondí, pues, ¿no? Eh, hola, lo abrí y no pasa nada. Y ellos me decían, ¿seguro que lo has abierto? Y yo, sí, 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 lo he abierto. Ay, ¿a poco así se pasó eso? Sí, 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 sí. Me respondían. Pero, o sea, no rápido, pues, ¿no? O sea, como a las horas, así. Pero la laptop, o sea... ¿Cómo te explico? O sea, yo tenía mis correos, todo mi PC. Y en la laptop no tenía ningún correo ni nada, pues, ¿no? O sea, cuando pasó eso, desconecté al internet. Y dije, ya, esto se va a formatear y no pasa nada, ¿sabes? Entonces, yo desde mi PC entré al correo y les estaba hablando. Pues, no, oye, le di doble clic y no pasa nada. Y me dijo, ¿seguro? Sí, no. Y me, como que decían que le dé, ¿sabes? Dale otra vez a vivir. Dale otra vez, sí, 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 sí. Márcame y te ayudo. Ya sé. Y yo de, no, que sí, que ya le di, que no se quede. No, 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 que sí. Y así seguían. Y ya luego me cansé. Y yo estuve a punto como de insultarles. Hijos de puta, me querían hackear. Y luego dije, ¿sabes qué? Mejor no. Y ya los dejé en visto nomás ya. Pero sí le seguí un rato el juego de que, hey, no, no me abro, no sé qué. Pero, no, o sea, al parecer, no sé cómo funcione. Pero, pues, o sea, no salió, pues, ¿no? Que accedieron a nada, pues, porque no tenían nada. Se dieron por vencido y dijeron, este tipo nos está trolleando. Ajá. Y ya, pues, fue muy loco. Pero luego no le seguí porque, no sé, tenía miedo de que sean hackers así más, ¿sabes? Exagerados. Más pros y que te hubieran hecho algo, ajá. Ajá, entonces dije, ¿sabes qué? Mejor ahí nomás. Usualmente son gobiers desde un sótano. ¿Y para qué lo hacen? O sea, ganan, por ejemplo, esos, ese día que te hackearon tu canal o así. Porque lo bajan al toque, ¿no? Sí, yo tengo entendido de que hay empresas y tal que pactan con estos tipos. Y ya viste que la compra y venta de canales, de cuentas, es, pues, muy popular todavía. Entonces, incluso en Facebook lo ha venido haciendo desde hace rato. Entonces, pues, vienen empresas y le pagan a unos tipos. Los tipos no les dicen que son hackers, obviamente. Y hackean ya los canales grandes. Entonces, sin decirle a estas empresas, empiezan a promocionar esto de las criptomonedas, de los casinos, de bebidas alcohólicas. Y ya ellos se llevan su plata. Le consideran un canal grande y, bueno, con el mínimo esfuerzo. Solo que el pendejo sea doble clic en el .exe. Claro. Porque le enviarán a muchísimos, ¿no? Y a ver quién cae. Sí, exacto. A la que es loco. Sí, a muchos les ha pasado, en realidad.